Hoy por hoy Aragón, Pepe Las Marías. Y el presidente del Consejo Económico Social de España pidió ayer que Europa cambie su política industrial para no depender tanto de Asia en el suministro de los semiconductores. Y en cuanto al tiempo, habrá que sacar hoy los paraguas. Primero en el este de Teruel, después ya por la tarde en la mitad oeste de Aragón. Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas, por lo demás viento flojo y temperaturas que suben ligeramente. Ahora están así los tonómetros. Zaragoza, Mónica, Farré. En Zaragoza 16 grados, 15 en Mequinenza, 13 en Luesia. Huesca, Nuria Garcés. Tenemos en Huesca 15 grados, en Binefar 13, en Sabiñanigo 8. Y temperaturas en Teruel, Concha Hernández. 14 en Teruel, 16 en Alcañiz, 12 en Montalbán. En el control de sonido, Luis Castillón. Hoy por hoy Aragón. Javier Lamán responde hoy en el Pleno de las Cortes a las preguntas de la oposición. El PP quiere que detalle los asuntos tratados con Pedro Sánchez en la reunión que tuvieron la semana pasada en Zaragoza. Y Vox en concreto preguntará a Lamán si en ese encuentro hablaron del problema de la despoblación. Por su parte, Ciudadanos le pedirá que diga si está dispuesto a acudir a los tribunales si en la mesa de diálogo Cataluña tiene privilegios en detrimento de comunidades como Aragón. E Izquierda Unida quiere saber cuándo va a presentar el gobierno de Aragón el plan para la ordenación territorial de los recursos energéticos. Por cierto, sobre este asunto, el coste de la energía. Ayer habló el ministro de Agricultura, Luis Plana, en Cigán, la feria de producción animal en Zaragoza. se mostró preocupado porque está afectando a explotaciones agrícolas y ganaderas. Me interesa y preocupa porque afecta a la industria agroalimentaria, afecta a nuestras explotaciones, es un tema fundamental. Y sobre otro asunto, el problema de los semiconductores. Hay que cambiar la estrategia en Europa. Es la receta que dio ayer el economista y presidente del Consejo Económico Social de España, Antón Costas, lo dijo en Zaragoza, ante el problema de desabastecimiento de los conocidos como microchips. Y Costas afirmó que esta situación hay que buscarle remedio. ¿Cómo? Pues no dependiendo tanto de los países que fabrican los semiconductores. No ha venido para quedarse, pero sí que nos va a obligar a una reflexión y a una acción. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, la situación, decía, de naturaleza estratégica, buscando, insisto, no acabar con la globalización, pero sí tener nosotros más capacidad de autonomía estratégica. Es decir, fabricando ese material para que la llave no la tenga Asia. Y abunda en la misma idea el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel. Se está dando la paradoja de que los sueldos bajos de servicios se pagan en Europa y los sueldos de más valor de la industria se están yendo a Asia. Luego hay que hacer revampir la industria y hay que recuperarse. Del sector industrial al del turismo, el Ayuntamiento de Huesca presenta un plan de sostenibilidad turística valorado en 2,7 millones de euros. Su objetivo es poner en valor la ciudad y sus alrededores, difundiendo una oferta turística de calidad, sostenible, social, económica y medioambientalmente. El proyecto, todavía a la espera de su aprobación por parte del Ministerio y del Gobierno de Aragón, parte con un presupuesto de 2,7 millones de euros y una duración de tres años. Compuesto por 17 actuaciones diferentes distribuidas en cuatro ejes principales, la colaboración de la ciudadanía ha sido fundamental. Rosa Gervás es concejala de Comercio y Turismo. Para la elaboración de este plan hemos llevado a cabo un proceso participativo a través de la web de participación, donde tanto la ciudadanía a título individual como colectivo ha podido presentar sus propuestas. Las hemos analizado todas, una a una, hemos incorporado en este plan todo aquello que estaba alineado con los ejes que la propia convocatoria marcaba. El turismo verde, la digitalización, la competitividad y el turismo creativo son los ejes en los que se basa. De Huesca nos vamos a Teruel, donde la cobertura de telefonía móvil en las carreteras de la provincia es deficiente. Así lo dice un informe elaborado por Teruel Existe y con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón. Se ha realizado sobre 1.363 kilómetros de 20 carreteras de la red nacional y autonómica de la provincia de Teruel. El trabajo ha consistido en analizar el servicio real que prestan las cuatro compañías de telefonía móvil con cobertura propia. Demuestra el estudio que las compañías están muy lejos de conseguir la cobertura total del territorio. Escuchamos a Joaquín Egea, que es senador de Teruel Existe. Estamos muy lejos de conseguir una cobertura plena en todo el territorio. En torno al 20% de todos los kilómetros recorridos no tienen cobertura. Este estudio será remitido a las diferentes administraciones para que intervengan y contribuyan a mejorar el servicio. 7.55 minutos. Se van a endurecer los controles de acceso a los salones de juegos. Es una de las novedades, la reforma de la ley del juego de Aragón, que se debatió ayer en las Cortes. El Pleno dio el visto bueno inicialmente al proyecto de ley y ahora se abrirá el periodo para presentar enmiendas hasta que se apruebe de forma definitiva. La consejera de Presidencia, Maite Pérez, explicó una de las novedades. La prohibición de abrir o ampliar instalaciones a menos de 300 metros a pie desde la puerta principal de los locales hasta la entrada de los centros de educación primaria y secundaria, bachillerato, ciclo de formación profesional básica o enseñanzas artísticas profesionales y hasta establecimientos públicos que realicen actividades de ocio y tiempo libre principalmente a menores y jóvenes. Desde la oposición consideran que en algunos aspectos la ley es poco ambiciosa, lo afirmaba Álvaro Sanz de Izquierda Unida. Vámonos al objeto de la ley y comparemosla, por ejemplo, con la ley valenciana que sí reconoce que el objeto de la ley es la prevención y del juego patológico la ludopatía. En este caso concreto no hemos modificado, no hemos modificado ese objeto. Sobre uno de los puntos de esa futura ley, el presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón, José Antonio Rubio, recordó que desde el año 2014 ya hay un control de acceso a los locales. Rubio siguió el debate de la ley desde la tribuna de invitados del Parlamento sobre el control para entrar en los salones, pedía que no tenga que ser presencial. Ese endurecimiento de llevarlo a la puerta, bueno, pues va a implicar unas inversiones. Entendemos que si se modificará y pues bueno, vamos adelante, lo ponemos, pero que sí que se den facilidad de medios, que no vayamos a lo arcaico de que sea persona física, que vea el DNI, es más seguro para todos el tema digital. Y mientras la vida sigue con estos temas que les hemos contado, recordamos que seguimos en pandemia. 26 personas han muerto con coronavirus en la última semana en Aragón, según el balance semanal del Ejecutivo Autonómico, 9 de los fallecidos son mayores de residencias. Los brotes en los centros de mayores se reducen de 20 a 19 y también los residentes afectados hasta los 387. En cambio, aumenta el número de mayores hospitalizados por COVID pasando de los 35 a los 39 en los últimos 7 días. Y terminamos con dos apuntes deportivos. La Sociedad Deportiva Huesca abre esta tarde-noche, la jornada en segunda, con la visita a Anoeta para enfrentarse a partir de las 8 a la Real Sociedad B. Y en baloncesto, ayer, Casa de Montzaragoza consiguió una contundente victoria por 78 a 100 en la pista de Bilbao Basket, en dos minutos, las 8 de la mañana. Poned las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en Roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Ven a Saneamientos Marín, en Palacio del Baño, calle San Miguel 12, Zaragoza. Tuco y tú. Atención, este jueves, viernes, sábado y lunes, en Tuco Muebles, todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Repetimos, este jueves, viernes, sábado y lunes, en Tuco Muebles, todo sin IVA. Tuco, mueble joven y precio fácil, en Zaragoza, en Puerto Venecia. Venga, date una alegría. Reforma tu cocina con Cocinas Coen, porque te apetece invitar a tus amistades, porque te encanta cocinar y porque sí. Ahora estrena tu cocina Coen con un 25% de descuento hasta final de año. Pide cita en cocinascoen.es. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Ya está abierto el plazo para inscribirse en el sorteo que adjudicará las 6.500 plazas individuales para la ofrenda de flores del Pilar 2021. El proceso, que debe realizarse en la web municipal zaragoza.es, se mantiene abierto hasta el miércoles 29 de septiembre a las 14 horas. La red de voluntariado municipal y de centros cívicos dispondrán la próxima semana de atención presencial para ayudar a las personas que no puedan hacer la solicitud online. El sorteo de las plazas hasta completar las 6.500 vacantes se realizará ante notario el próximo jueves 30 de septiembre. Ayudas municipales para el pago de tributos en Zaragoza. Esta convocatoria va destinada a las personas y familias con menos recursos económicos que pueden solicitar el pago del 50% del IBI, el impuesto de circulación y las tasas de cementerio. El plazo finaliza el 7 de octubre. Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy por hoy, Aragón.